El Faro de Vélez Y para septiembre, octubre, estamos terminando en el edificio en Boulevard Chacabuco, al 600, edificio Aviva Boulevard. Así que este año nos encuentra de tanta incertidumbre, de tanta neblina, nosotros terminando tres edificios en Nueva Córdoba y largando nuevos edificios. Pero concretamente este año se entregan tres edificios que serían un poco más de 100 departamentos. ¿Siempre haciendo foco en Nueva Córdoba? ¿La empresa se concentra ahí? Hemos mutado mucho en los últimos años. Sí, hoy estamos con seis emprendimientos, todos en Nueva Córdoba. Te dirá que entendemos muy bien al público que le estamos hablando. Y no es el cordobés. Antes teníamos inversión en distintas zonas de la ciudad, como Alta Córdoba, mucho Cofico. General Paz hicieron algo. Tenemos algunos lotes en General Paz que están en carpeta suspendido, próximo a largar. Porque estamos apuntando a un sector muy dirigido que es el interior de la provincia córdoba y del país. Mira, te tiro un dato preciso. Córdoba tiene aproximadamente el 8,5% del PBI del país. Pero el 15% de todos los grados universitarios salen de Córdoba. O sea, se duplica la población con gente que viene justamente de otras provincias, de otras localidades. Esto me lo dijo la vicerectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay 140.000 estudiantes anotados en la Universidad Nacional de Córdoba. 70.000 son del interior. Estos son datos precisos. Que necesitan tener donde vivir en la ciudad. Exactamente. Pero mirá lo potente que es Córdoba. La provincia de Córdoba, en todas sus universidades, tiene 280.000 estudiantes. O sea, que en el horizonte del Grupo de León no está otra zona de la ciudad que Nueva Córdoba. Hoy. Porque estamos con un mercado muy de nicho. Si yo hablaría a la familia, cordobesa probablemente pensaría en un lotecito, en un asador. Pero curiosamente, como el que viene del interior no quiere verde, porque le sobra el verde, quiere ciudad. Entonces, a ese es el público que hoy nosotros tenemos detectado, le estamos hablando y es el usuario final. Mira, te voy a contar, alguna vez hablando con tu papá, el creador de la empresa, yo le pregunté, le dije, Ernesto, ¿por qué no salen de Nueva Córdoba? Me dice, sabemos hacer edificios. Sabemos hacer edificios y es lo que mejor nos sale. ¿Por qué vamos a diversificar si nos va bien así? Siguiendo lo que dice mi papá y, por supuesto, partiendo de mi papá, que nos dejó con una vara muy alta, por eso siempre digo, me gusta estar y sentir que estoy parado arriba de hombros de gigante. Cuando uno está parado arriba de un hombre gigante, es fácil seguir subiendo. En esa especialización de edificios Nueva Córdoba, nuestro métier cada vez está más interiorizado justamente en el interiorismo del departamento. No es todo lo mismo, no es lo mismo un edificio de un departamento de otro edificio. No es como un auto que si la marca Renault son todas parecidas, la podés comprar en una concesionaria o en otra. Nuestros edificios hoy hemos dado un salto de calidad muy alto, como estamos apuntando al público final al interiorismo. ¿Siempre son de un dormitorio, Martín? Mirá, ha cambiado bastante la demanda y va apuntado a un dormitorio porque el público inversor que compraba era para alquilar y era de un dormitorio. Hoy el ticket va de dos dormitorios porque es muy alto poder adquisitivo el que viene a comprar y que busca un dormitorio más para cuando visita a su hijo. Pileta, amenity, co-working, parking, es un público y exige, esto que te dije antes, no es lo mismo un departamento que otro, exige mucho interiorismo. Que antes no era algo que como empresa, la mayoría de las empresas cordobesas, por lo menos Nueva Córdoba, Zona Norte, sí, le daban mucho y le prestaban mucha atención al interiorismo. Como eran edificios, como en serie, hoy dejó de ser así. Hoy te piden mucha amenity, te piden mesada de silestones, te piden mucho interiorismo. O sea que el cliente está más exigente. Mucho más exigente, pero también paga un precio más alto. Hoy cuando uno ve en Nueva Córdoba, lee los informes que hay mil departamentos en un precio probablemente a la mitad de lo que valga otro terminado, pero departamentos de categoría, con amenity, con interiorismo, hay 40. Sobre mil, que son viejos, que tienen 20, 30 años, es más fácil vender un departamento con diseño que un departamento a mitad de precio viejo en Nueva Córdoba. ¿De qué rango de precio hablamos, Martín? ¿50, 60, 70 mil dólares? Próximamente, y también un poco más, dependiendo los metros, dependiendo el piso. Mirá vos, me das pie a otra pregunta. Te diría que es más fácil vender un departamento en 80 mil dólares que en 40 mil. ¿Por qué? Porque el de 40 mil tiene 30 años, tiene persiana vieja, tiene aberturas obsoletas, y hoy el que viene a buscar, por eso, a ver, el mercado está muy parado, el mercado está muy difícil, pero hay zonas y determinados departamentos que tampoco hay oferta de demanda. O sea, Nueva Córdoba se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Y te hago una pregunta. Ahora te alejas de Nueva Córdoba. Y te cuesta más. Desde mi mirada. Les cuesta más. Mucho más. Te hago una pregunta. ¿Cómo se divide el perfil del cliente de León entre inversor y usuario final? Si tenés que dividir en porcentaje. Antes era un porcentaje muy alto de inversores. Hoy son usuarios finales muy alto y hoy son usuarios finales. Con lo cual conlleva toda tu ingeniería financiera para poder terminar el edificio en determinado. Tienen un grupo de inversores que los van acompañando. No solamente, a ver, sí, un grupo de inversores se hizo algo muy novedoso que lo hicimos con la gente de DRACMA. Sí. Que fue el primer fondo cerro de inversión del país. Sí. Que no es algo menor. Te diría que es algo bastante mayor porque así funcionan los países bien evolucionados. ¿En qué punto? Acá hubo muchas cosas muy feas. Hay empresarios que terminaron muy mal y clientes que no residieron en su departamento. Pero no es porque el empresario muchas veces era un estafador. Cuando vos te largas un edificio en este país y te basás tu esquema de estructura comercial y financiera en la preventa. En el pozo. En el pozo. Y en el Excel de Armoso. Pero de golpe se nulo. Y no es culpa de nadie. Es culpa de la macro. Tenés que tener espalda. Y ahí se empieza a complicar. Está claro. Y cuando se empieza a complicar, empezás a vender por debajo de tu costo. Y se complica más. Entonces, ¿qué es lo que se logró justamente con la gente de DRAGMA? Esto es extremadamente novedoso. No me están comprando un depto a mi primero. Está auditado por la Comisión Nacional de Valor y por Pricewaterhouse. Van dando la plata según desembolso de avance de obra. Pero largaron un edificio con toda la plata. En medio de decir, estás vendiendo y sí, vendo cuando está terminado. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de venta. Martín, ¿y cuánto ayudó también los créditos del Banco de Córdoba? Muchísimo. Muchísimo. Se ha vendido muy bien. La verdad que Córdoba es una isla. A lo que está pasando en el país, Córdoba realmente es una isla. El Banco de Provincia de Córdoba ha motorizado muchísima venta. Hoy creo que el 30% de todas las operaciones inmobiliarias pasan por ahí. Tiene una contra grande ese crédito. No financia en pozo por toda la normativa que no puede. Sino producto final. Los productos finales tienen que tener escritura para poder hacer hipoteca. Si bien nosotros fuimos la primera empresa que firmó para vender con boleto. Después se fueron sumando algunas más. Y eso que se vendió con boleto y posesión, se vendió todo lo que quedaba. Absolutamente todo hace muchos meses. Gracias por Daniel Martín. Gracias por tu tiempo, Gustavo. Gracias. 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 Gracias.